¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Junto no va! ¡Continamos! ¡Continamos! ¡No me equivoco! ¡Ahí, allá! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡No les fue! ¡Ay, a mí me sube súper bien! ¡Mentira! ¡Casi, casi me equivoco! ¡Listos! ¡Camina, camina, camina, camina! ¡Muy bien! Ahorita el final lo golpeamos así. ¡Vamos a hacer otro! Pero esto tiene que ver con la lateralidad. ¡Mírame! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Último! ¡Aquí me detengo! ¡Regreso! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Último! ¡Me detengo! ¡Regreso! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Despero! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡U Professary! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Quierro! ¡U pursued! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Allá, allá! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anda! ¡Desengo! ¡Ahora va ahí! Ahora mira, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 1, 2, 3, 4, pilar, 1, 2, 3, 4 y dígame, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la pierna es 1, 2, 3, 4, último, 1, 2, 3, 4, al frente, 1, 2, 3, 4, listo. 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, arriba, último, 1, 2, 3, 4, arriba y voy enfrente, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, aquí enfrente, 1, 2, 3, 4, camina, eso es. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Tienen que contarme en los comentarios, muy enredado, fácil o no. Cuéntenme. Camino. Fuertes, fuertes, fuertes. Fuertes, fuertes, camina, 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 camina. Muy bien, un poco más. Camino, 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 camino. Ponle mucha fuerza, mucha intención. Apretadito el cuerpo, son brazos. Bien, apretadito. Niña, un, 2, 3, 4, y me devuelvo fuerte. Un, 2, 3, 4, estancada, sube. Un, 2, 3, 4, arriba. Un, 2, 3, 4. Vuelve. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Arriba. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Arriba. Un, 2, 3, 4, estén. Me detengo, me detengo. ¡Uh! Muy bien. Con la recta. Lo repito mucho porque usted aún no tiende a encolvarse. ¡Listo! Conmigo, conmigo. ¡Mira, mira los hombros! ¡Había atrás! ¡Había lejos! ¡Postura! ¡No te tengas! ¡Hay que caminar todo el tiempo! ¡Cada paso cuenta! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Camina! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Ahora vamos a tratar de despegar un poco más de los pies en el piso. Voy a subir. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiempos. Tres, cuatro, cinco, seis, 7 y 8. Un, dos, tres, cuatro. Pasos no sacas. Sube. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 y 8. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 y 8. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 y 8. Última. Últimos cuatro. Sube. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 y 8. ¡Me voy a quedar aquí! ¡Me voy a esperar! ¡Camina! ¡Muy bien! ¡Camina, camina, fuerte, fuerte! Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¡Miren! Esto es como poniendo obstáculos en el camino. ¡Listo! Mira, pues, uno, izquierdo adelante, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Miren, ocho! Un, dos, tres, cuatro, vuelvo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ojo al ocho! Un, dos, tres, cuatro y vuelve. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Últimas. Un, dos, tres, cuatro, camino. ¡Mino, camino! ¡Muy bien! Vamos a hacerlo con el derecho. Yo les digo, Juan, nos toca ahí como es acomodarnos y arrancar con el derecho. ¡Dale! Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Ojo! Dos, 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 uno, tres, cuatro. Regreso. Sube la pierna y te devuelve. Uno. Ahí es el ocho. ¡Pila! Vuelve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y es el último. Me creo. Quédate. Muy bien. Súper, súper, súper. Mírame. Camina. Simplemente. Simplemente camina. Ay, no, 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 no. Vamos a ver, no voy a mover, no voy a mover. Mírame, Lesslie. A la tres. Ocho saltadas. Saltadas. Langas, langas, langas. Ya casi. Mira, no pares. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vuelve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Quédate, quédate. Mírame el brazo. Tíralos. Extíralos. Aquí abrazamos. Aquí abrazamos. Apreta. Muy bien. Mírame. Apreta. Apreta. Apreta, por favor. Codos extendidos. Codos extendidos. Codos extendidos. Codos extendidos. Tíralos. Grande brazo. Vamos. Un poco más. Vuelve, 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 vuelve. Un poco más. Apreta. 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 Apreta, por favor. Un poquito más. Otro cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No falta uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 3, caminan, muy bien, volvamos con la cancada de 8, si me tienes que sentir, nos falta, nos falta, nos falta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atrás, mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, arriba, 4, 5, 6, 7, 8, acá, me quedo, aquí, muy bien, muy bien, vamos super, viste que hay que caminar siquiera, 3,000 pasos al día, y ya vamos por, 2,000, pasan 1,000, vamos, 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 para que estemos listos, vamos, vamos, hagamos ejercicio de coordinación, para que cuenten, para que cuenten los pasos hoy, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Y cuatro. Mírame, Juan. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Vuelve, aquí, 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 aquí. Y tampoco. Cuarenta, cuarenta. Uno, dos, tres. Y cuatro, tres, diez. Uno, dos, tres. Y cuatro. Uno, dos, tres. Y cuatro. Uno, dos, tres. Y cuatro. Cruzo, descruzo. Arriba y abajo. Más fácil. Cruzo, descruzo. Arriba y abajo. Cruzo, descruzo. Arriba y abajo. Bien. Yo lo estaba haciendo bien. Pero vamos. Uno, dos, tres. Paso. Uno, dos. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cruzo, cruzo. Arriba y abajo. Pila. No llegamos a caminar en ningún momento. Solo nos estamos viendo. Con esta profe. Enseñando coordinación. Y cada vez coordinada. Camina, 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 camina. Iba para arriba a cambiar el video y yo dije, no, mamá. Es que la salud también se equivoca. Pues se vuelve pila, pila. Cruzo, descruzo. Arriba y abajo. Cruzo, descruzo. Arriba y abajo. Vamos, vamos. Vamos por esos tres, cinco pasos. Prendete, camina. Muy bien. Falta muy poquito. Vamos a hacer un minutico. De velocidad. ¿Listo? Mucha fuerza. Ahí. Un, dos, tres. Arranca, marcha, marcha, marcha. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Vamos, vamos. Despega tus pies. Muy rápido. Vamos, 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 vamos. Camina, camina, camina. Mira la postura. Fuerte, vuelve. Un minuto, un minuto. Cuatro, tres, dos. Falta, 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 falta. Y voy a ver cuánto falta. No, 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 no. Falta, no, falta, no, falta, no, falta, no, falta, no, falta. Despega tus pies. Vamos, vamos, vamos. Camina adelante conmigo. Ahí, pasitos y me devuelvo. Sube, sube. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Detente. Mírame, muy bien. Eso es. Bien, adelante. Adelante. Camina en otro poquito. Nada, nada. Yo voy a ir hasta los tres minutos. Vamos, 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 vamos. Camina. Porque tú no cuentas. Mírame otra vez. Frente. 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 Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Frente. 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 Cuatro, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Vuelve. Adelante y retrocede. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Frente. Frente. Frente, adelante. Adelante. Comienza con izquierdo. Izquierdo. Izquierdo y cuatro, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Izquierdo al frente. Un, dos, diez, cuatro. Última. Última y izquierdo. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Camina. Muy bien. Vamos a mantener el levantamiento de piernas. Dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y nos devolvemos, pero hay que caminar. Cinco. Seis. Siete. Sube. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Sube. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y quedamos. Camino. Difícil. Pasar solamente por ciento. Vamos. Caminemos. 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 Voy al frente. Sube. Un, dos. Dos. Tres. Cuatro. Pantada. Vuelve. Un, dos. Tres. Cuatro. Lo trajo en los brazos. Un, dos. Tres. Cuatro. Atrás. Un, dos. Tres. Cuatro. Y atrás. Vuelve. Un, dos. Tres. Cuatro. Muerte. Muerte. Un, dos. Tres. Cuatro. Camina fuerte. Un, dos. Tres. Cuatro. Y un, dos. Tres. Cuatro. Quédate. Muy bien. Quédate, 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 quédate. Camina, no pares, no pares, no pares. Vamos por el dos, tres. Y el paso. Sube. Un, dos. Tres. Cuatro. Sube. No importa que esté más larguita. No importa, no importa. Un, dos. Cuatro. Un, dos. Tres. Cuatro. Muerte. Un, dos. Tres. Cuatro. Estírate. Un, dos. Tres. Cuatro. Última. Dos. Última. Me quedo. Uh. Esto ya es. Camina, camina. Muy bien. Ahí, ahí. Tres. Tres. Pero caminando. Yo creo que ya fue. Uy, muy bien. No pares. Yo voy por los veinticinco minutos. Sí, sí. Veinticinco minutos. No pares, no pares. Tres. 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 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, muy bien, me quedo muy amable, activen muy bien, nos esperemos del ritmo, volvamos a las cadenas, mírame, camino, te voy a decir que hicimos 3,000 pasos, quizás un poquito más, 70, 70 y algo más, hicimos súper bien, 25 minutos más o menos caminamos, tuvimos algunos ejercicios de coordinación, otros de descoordinación, pero no importa, estamos contentos, activos, nos pudimos mover, nos dimos un ratito de actividad muy importante y tú estás, recuérdalo, en el tesoro de tu casa, con Lina Silvaga, chao, chao, nos vemos en la próxima caminata. ¡Gracias!